Esta es la segunda parte del vídeo de la mantis de las flores, donde veremos poco a poco su crecimiento hasta la forma adulta. Aquí podemos ver otra muda de piel colgando de la rejilla. Como ahora ya tiene un buen tamaño, podremos darle ya a insectos más grandes, como por ejemplo esas moscas gordas que tanto nos molestan cuando entran en nuestras casas. La mayoría de moscas son ovíparas, esto significa que ponen huevos. Pero esta mosca que veis en las imágenes es ovopivípara, y esto significa que los huevos eclosionan dentro de la hembra. Como veis, está soltando a las larvas antes de morir. Hasta que la mosca no soltó a la última larva, la mantis no empezó a comérsela. Las mantis solo comen alimento vivo, y para que las moscas no se escapen, uso este aparato para atrapar las moscas. Pongo la mantis dentro de un vaso de plástico que tiene el culo cortado, y una rejilla en la parte de arriba para que las moscas no puedan escapar. Suelto la mosca y como tiende a subir para arriba, rápidamente se encuentra la mantis. Las mantis siempre han causado mucha fascinación, y se han escrito miles de historias. Me gustaría contaros una de ellas. Esta historia va de las mujeres guerreras amazonas. Perdidas en la memoria y a medio camino entre la historia y la mitología, el pueblo de las amazonas veneraba la gran mantis religiosa. La agresividad que demuestra hacia el macho la convirtió en todo un símbolo de carácter de las mujeres guerreras que habitan en Asia Menor. Dotadas de gran destreza en el manejo de las armas y en la quitación, las amazonas han pasado a la historia como un pueblo formado exclusivamente por mujeres. Solo tenían contacto con los hombres de otro pueblo, los gargarios. Por primavera, durante dos meses, con el fin de perpetuar su población. Pero a diferencia de las mantis, no mataban a sus consortes. Las niñas nacidas de tales encuentros eran criadas por ellas, mientras que los hijos varones los entregaban a los gargarios. Su arrojo en la lucha las convirtió en una leyenda que llegó a extenderse mucho más de los territorios de origen, en la actual Turquía. Y a ellas se le debe el nombre del mayor río del planeta. El Amazonas. Dado por los conquistadores españoles, al observar que las mujeres de muchas tribus indias de la zona defendían su tierra con el mismo sabor que los hombres. La organización social del Amazonas se basa en el matricado, bajo el mandato de una reina elegida según los designos de la gran mantis. Eran interpretados por la sacerdotisa, que poseía los poderes de la magia y de la adivinación. Las reinas más famosas de este pueblo de mujeres fueron Oritia, Antíope, y sobre todo, Pentesilea, cuya historia entronca directamente con los héroes y semidioses de la Grecia clásica. Bueno, y después de esta historia, y de mosca tras mosca que se ha comido la mantis, por fin podemos ver el color auténtico de la mantis de las flores. Tiene las alas de un color verde intenso, y luce dos llamativos o celos en el centro de las alas. Le pongo el dedo para que me suba en la mano, para llevarla al terrario. Pero antes, como siempre después de comer, toca limpiarse las patas. Primero las de delante, las patas prensoras, con las que agarra la comida. Y después las patas de atrás, las patas locomotoras, con las que anda. Y ahora la dejamos descansar en su terrario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima.